América Latina vive uno de esos momentos críticos de la historia en los que sus democracias, su libertad y sus sistemas de justicia están corriendo un peligro que debiera ser innecesario y por eso un grupo de líderes iberoamericanos, la mayoría de ellos presidentes de cada uno de sus países, se animaron a formar un grupo al que pusieron Grupo Libertad y Democracia para convocar a un esfuerzo iberoamericano precisamente para eso, para rescatar la política y para volverle a dar vida a sus democracias, a la libertad y a la justicia que América Latina merece y necesita. Para hablar sobre este importante tema tengo el gusto de presentarles al presidente Mauricio Macri, presidente argentina de 2015 a 2019. Presidente Macri, muchas gracias por darnos unos minutos. Muchas gracias, Benicio, un placer. Grupo Libertad y Democracia, ¿por qué es tan importante y ya lo califican como probablemente el esfuerzo más serio de las últimas décadas? Porque tenemos que hacernos cargo de que ya el populismo se ha transformado en una amenaza real, una amenaza global y el populismo nos llega a definir la profundidad del daño que hacen estas ideas en el funcionamiento de nuestras vidas y cómo están afectando la libertad, que es el valor más central, porque sin libertad no hay acceso a elegir y si no se puede elegir el camino a la felicidad se hace casi imposible. Y ahí es donde nos reunimos este grupo de expresidentes y algunos presidentes todavía en funciones a decir coordinémonos porque lamentablemente aquellos que han llevado a niveles de pobreza inéditos a varios países de América Latina se reúnen, se coordinan, se protegen y se protegen en el mal, en el delito, en el abuso de poder. Llegan a discutir dictaduras flagrantes, violentas y las siguen defendiendo como democracias a ese nivel porque como me dijo Yuval Harari una vez que tuvimos una linda conversación durante mi presidencia él me describió todo el desastre que había dejado el gobierno kirchnerista, gobierno populista por excelencia en lo económico, él me dijo pero eso no es lo peor presidente, lo peor que hace el populismo es la destrucción del valor de la palabra por eso están acá en este reportaje y son capaces de decirte Dionisio, vos sos marciano y estamos en una nave rumbo a Marte y vos decís yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, soy Dionisio Gutiérrez, vengo de Guatemala, estoy en un cuento y estoy dialogando el presidente Macri, ellos en tu cara te dicen que no, eso destruye esta cuestión que ella llama la posverdad destruye la capacidad de diálogo, ergo la capacidad de aprendizaje, ergo la capacidad de mejora entonces cada vez se profundizan más estas decisiones basadas sobre dos cosas terribles en lo humano que es el resentimiento y la reivindicación versus la aspiración, la aspiración natural a progresar, a desarrollarse con su propia iniciativa y lleva al populismo a inocularte el peor de los virus que es la resignación, porque después que todo sale mal te dice pero no te quejes bastante que llueve a venir cuando ven la próxima lluvia que se te va a volver a inundar tu casa y te voy a cambiar el colchón, pero no aspires a que yo haga una obra que te saque a vos de la angustia de perder todo cada dos años por eso presidente es tan importante el esfuerzo del grupo Libertad y Democracia que este grupo de presidentes y expresidentes puedan convocar a las fuerzas vivas de América Latina especialmente al sector privado, a los tanques de pensamiento, a la sociedad civil que creen los valores y las ideas de la libertad para que ese esfuerzo tenga el músculo y la fuerza que necesita ¿cuál es el siguiente paso que van a dar para esto? Eso es clave, Tenisio, vos pusiste el dedo en la llaga esto no puede quedar en manos de un sector de la política que resiste la tentación de sumarse al regalo porque populistas regalan y uno cuando está en política que quiero decir votos y si yo no regalo no consigo votos entonces no puede quedar solamente en manos porque es muy contagioso el populismo entonces esto tiene que ser de la sociedad civil en su conjunto y especialmente del mundo emprendedor ellos son los que tienen que mostrar todos los días casos de éxito de gente que arranca en un lugar humilde accede a una buena educación, progresa y termina dando una calidad de vida a su familia totalmente distinta a la que él recibió en su origen porque es eso el mundo, esa es la felicidad lo que uno hace progresando entonces creo que este espacio lo que busca es que muchos Dionisio Gutiérrez se sumen a dar esta batalla intelectual, ideológica, moral de cuál es el camino del progreso y que no es expandir el Estado que termina siendo una guarida de ladrones para beneficio propio de ellos y que después atropella a las instituciones y se transforman en dictaduras eternas en las cuales ya ellos deciden si vos vivís o no vivís esta batalla que tendrás que dudar algunos años tiene un capítulo en este momento que son las elecciones en Argentina es fundamental rescatar a Argentina del kirchnerismo del penorismo que tanto de aledaño ha hecho a los argentinos y a América Latina en pocos segundos, presidente el pronóstico y la visión que además merece un mérito enorme porque tu liderazgo, querido presidente no solo el haber cedido el espacio para que el movimiento político que tú lideras haga lo que está haciendo hoy sino además estar apoyando y guiando este esfuerzo primero, para los que nos acompañan posiblemente y lamentablemente en la Argentina se creó el populismo porque en los países más ricos del mundo apareció una corriente de conducción que dijo abramos las puertas del Banco Central y reganemos y quememos los lingotes de oro y así empezó un proceso que está en la riqueza de Argentina que recién ahora está colapsando en esta elección a mí lo que me entusiasma es que colapsó el kirchnerismo que es la última expresión del populismo de la Argentina y el 70%, más del 70% le dijo que no nunca había caído debajo del 30% lo que surgió ahora es como pasa en muchos otros lugares ante el enojo, ante la desazón, la desesperanza aparece un outsider que propone un cambio más violento, más disruptivo y ahora lo que estamos diciendo en la Argentina es quién ejecuta el cambio si un grupo de dirigentes que yo fui parte y que ayudé a construir que ya tiene una experiencia que tiene gobernaciones de estados que tiene diputados que tiene senadores que tiene intendentes y de una experiencia acumulada de cuatro años de gobierno con muchos éxitos y con claramente cosas que no pudimos resolver en la minoría política que estábamos que ahora con esa mayoría lo van a hacer y eso es lo que yo creo versus alguien que no vamos a discutir sus intenciones tiene las intenciones de cambiar un sistema mafioso destructivo antidemocrático pero que carece de una experiencia y de una estructura así es pues Argentina merece rescatarse en este momento de su historia y en gran medida será gracias a ti presidente y si Argentina ha pagado el costo de lo que es el populismo destructivo que acá ha habido ojalá en América Latina lo aprendamos felicidades por el grupo Libertad y Democracia presidente Isabel y felicidades que estés acá que estés acá Dionisio y que trabajemos juntos estos de todos esta es nuestra región estos son nuestros países los amamos y aún aquellos que se van y nos cuentan cuentos de éxito hay una parte de ellos que se murió cuando ellos se fueron entonces no trabajemos para nuestros jóvenes sepan que en nuestros países hay futuro bien dicho presidente y